Hola, espero que te encuentres súper bien y pues bien siguiendo los vídeos de la semana, ya saben que estoy subiendo un vídeo diario, este es el vídeo 3 Pues voy a hacer lo que les había dicho en el bordado del mango, que sería el frutero en el que están puestas las frutas Bueno, si ustedes se dan cuenta esto más bien es como, o sea, yo pensaba hacerlo nada más delineado Pero tengo una puntada que me gustaría aplicar, pero se parece más a una canasta Entonces la voy a aplicar aquí, se las voy a enseñar en este frutero y voy a ver cómo queda Si no queda bien la voy a desbaratar y la voy a aplicar en otro, pero de todas formas el vídeo se va a subir grabado en este frutero Les digo, yo creo que puede quedar bien, pero a la vez no porque tiene como forma como de un tazón Entonces como que no sé si se verá muy bien para la puntada que quiero hacer Bueno, para esto yo voy a ocupar dos tonos de hilo cristal Voy a ocupar este que es un color hueso y voy a ocupar este que es un color café un poquito más fuerte Yo ya había empezado a grabar una puntada, pero sentí que sí se veía muy rara Entonces no la podía explicar muy bien, entonces decidí guardarla para otra figura Tal vez se la suba igual en esos vídeos o la guarde para otra De hecho ya tenía más de la mitad de la puntada hecha, pero no se veía nada bien Entonces los colores eran los mismos y todo, pero les digo, después se la subiré, ya sea para... Yo creo que quedaría mejor para una fruta o para alguna otra figura, pero realmente para esto no quedaba bien Esta puntada que les voy a enseñar es muy fácil y es muy sencilla Entonces creo que se va a ver bien porque no va a llamar mucho la atención Igual los colores como que combinan muy bien, entonces puede que quede muy bien, les digo Esta puntada les voy a enseñar aquí, pero si no queda bien yo la voy a desbaratar y simplemente voy a hacer un delineado Porque yo esa era mi pensada, hacer un delineado Entonces le voy a hacer esta puntada, en todo caso de que no quede yo igual les voy a enseñar Porque si ustedes la quieren aplicar en otra figura la pueden aplicar Pero yo si no queda bien la voy a desbaratar Bueno vamos a comenzar y vamos a tomar nuestro primer color Que en mi caso va a ser el color más clarito en hebra doble Y vamos a comenzar a hacer un grupo de cuatro líneas Estas líneas como yo se las voy a enseñar en ese sentido también las vamos a aplicar en el sentido contrario Igual les voy a enseñar más o menos como hacerlas en el sentido contrario Ya les he dicho en otros videos que es porque en ocasiones no se entiende muy bien Y pues para evitar que se confundan lo enseño Pero si ustedes quieren brincar el paso siguiente simplemente les digo Son las mismas líneas pero en el sentido contrario No va a cambiar nada y vamos a dejar el mismo espacio Les digo que ya llevo tres y voy a hacer la última de este grupo Aquí están cuatro Voy a dejar un espacio como de un medio centímetro Un poquito más de medio centímetro no dejando mucho Igual yo siempre les digo que si ustedes quieren dejar menos espacio pues lo pueden hacer Y ahorita al final de la puntada verán cómo se ve Y si quieren que quede un poquito más cerrada pues simplemente es cosa de hacer Los grupos más juntos Voy a terminar de hacer todo esto en toda la figura Y ahorita les enseño cómo las voy a hacer en sentido horizontal Que es lo mismo pero en el sentido contrario Pero para que no se confundan lo voy a enseñar Miren yo aquí ya empecé a hacer las siguientes vueltas Las siguientes líneas perdón Y como les digo pues eso era lo mismo Simplemente son las mismas cuatro líneas Pero en el sentido contrario Vean como es muy fácil Yo aquí tengo tres Yo no me faltaría esta Y pues como les digo esto ya no tiene niña de ciencia Son las mismas nada más que en el sentido contrario Ahorita para hacer la siguiente volvería a dejar el mismo espacio Que dejé en las que están en el sentido contrario Y comienzo a hacer otra vez las cuatro Esta ya no me va a dar porque ya no me da la hebra Pero este así es lo mismo Hacia acá abajo hasta que tengamos toda la figura Miren pues yo aquí ya terminé de hacer las líneas En el sentido contrario a las que me faltaban Y ahora lo que voy a hacer es tomar mi siguiente color Que es el color café más fuerte Y vamos a meterlo aquí De este ladito Aquí voy a ir guiando por donde terminan las líneas Y ahí la voy a meter Vamos a hacer líneas y vamos a trabajar con las que están abajo Pasando por las que están encima ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno pues lo primero que vamos a hacer Es vamos a pasar por encima de este grupo de cuatro líneas Y vamos a alzar la primera línea que tenemos de la derecha Acuérdense que hay que agarrar dos hebras porque es de doble hebra Entonces metemos la aguja Y jalamos Ahora nos pasamos abajo Al siguiente Y lo mismo Vamos a agarrar La línea que está de este lado Igual acuérdense de agarrar dos hebras porque es hebra doble Y así vamos a hacer Abajo lo mismo Vamos a agarrar La de la derecha Esta es una puntada súper fácil Pero que se ve bien bonita Sobre todo en canastas A mí me gustó mucho para canastas Y simplemente mido Y meto Saco la hebra a un ladito Pegadita Y voy a girar mi figura Y voy a hacer lo mismo Ahora Aquí lo único que va a pasar es que en la siguiente línea Vamos a tomar la hebra doble Que está al ladito O sea La que le continúa Que sería esta Por cada línea que vamos haciendo Ya sea de aquí para acá O de acá para acá Vamos a hacer La siguiente Vamos a trabajar la siguiente línea O sea la que ya trabajamos Ya no la vamos a tocar Sino que vamos a agarrar La siguiente Arriba va a ser lo mismo Y arriba Vamos a hacer lo mismo Así Y clavamos arriba Nuevamente Salgo a un lado Y lo mismo Como les digo Nos vamos a ir recorriendo una hebra Ya estas dos Ya no las vamos a agarrar Porque ya las trabajamos Entonces nos vamos a pasar a la siguiente Que sería esta Abajo igual Esta Abajo igual Que sería esta Así Y ya no me faltaría esta Meto Y vuelvo a sacar a un lado Y haría la última Que me falta Esto que yo les estoy enseñando Lo vamos a hacer En todas Las líneas Todas las vamos a hacer así Va a ser muy rápida Porque pues en realidad Como hicimos separaciones Bueno yo en mi caso Como hice separaciones Un poquito anchas Y también este Como es cebradole Pues se va Vamos a terminar más rápido Si ustedes quieren Pueden ocupar El brazo en silla Y hacer las líneas Más juntas Para que se vea Un poquito más cerrada Pero pues les digo De por si así No se ve abierta la puntada No es una puntada Que sea muy abierta Ahí está Me paso al siguiente Me brinco Todo este espacio Y entre los Grupos Que deje abajo Ahí voy a estar Metiendo mi aguja Y comienzo a trabajar Estos siguientes grupos Que sería este Me paso el de abajo Sería este Me paso el de abajo Sería este Y abajo sería este Así Y meto Saco un lado Y regreso Voy a seguir haciendo esto Entonces les digo Vamos a seguir trabajando Ya así En toda nuestra figura Y este sería el paso final Como les digo Pues es una puntada Súper sencilla Que se termina muy rápido Yo sobre todo Bueno en mi caso Cuando hago figuras así Por ejemplo Que son las canastas O cosas estas Las hago normalmente Delineadas Pero cuando no Las hago delineadas Y quiero hacerles una puntada Normalmente les hago Una puntada muy sencilla Porque pues se supone Que aquí lo que tiene Que llamar la atención Pues como en este Son las frutas O cuando traen flores Entonces Entonces pues ya vamos a continuar así Y les digo Hasta que terminemos Ya ese sería el paso final Ya nada más nos quedaría En mi caso Delinear Y terminar esta parte Yo aquí no les voy a hacer Nada de puntadas Tal vez aquí nada más Tal vez aquí nada más lo rellene Porque vean como se ve Esta servilleta Venía un poquito fea Porque como que se corrió La tinta Y vean en esta Aquí ni se ve Y acá abajo también Pero pues me gustó Como viene diseñado O sea las frutas Y esta parte Entonces por eso Pero la voy a terminar La voy a delinear Le voy a hacer estas partes Y ya les enseño Como se vería Pues bien Yo aquí ya terminé De hacer lo que sería La puntada Y les digo Delineé con punto atrás En hebra doble Yo no lo hice En la parte de abajo Porque quería que vieran Nada más esta parte Porque si es verdad Que se ve un poco extraña Como tal Porque esta es como una copa Y con esta puntada Se llega a ver Un poquito raro Yo voy a terminarla Y voy a ver Cómo se ve Pero les enseño así Porque así ya parecería Como una canastita En donde vienen las frutas Entonces pues Les digo La voy a dejar así Y ya yo Aparte veré Si le hago estas partes O la desbarato Y le hago otra cosa La puntada es muy bonita A mí me encantó Pero les digo Como la figura Pues no es una canasta Que les dije Que pues no era una canasta Entonces yo estaba consciente De que tal vez No se vería tan bien Pero les digo Así si ustedes la ven Parecería como una canastita En la que viene la fruta Entonces se ve muy bonita Y pues eso sería Todo de mi parte Espero que les haya gustado La puntada La pueden aplicar En cualquier figura Tal vez se hubiera visto Bien aquí Pero en un solo tono Se hubiera visto bonita Entonces pues les digo Este sería el tercer video De lo que van a ser Los siete videos De la semana Ya ven que estoy subiendo Un nuevo diario Entonces nos veríamos Mañana con un nuevo video Recuerden que si quieren Ver las figuras terminadas Síganme en mi Instagram Ahí subo siempre Este Las fotos De las figuras terminadas Entonces pues voy a subir La servilleta completa Porque si la quieren ir a ver Cómo se ve terminada Pues por allá los espero También recuerden Darle Seguir A mi página de Facebook Que les dejo aquí abajo El link Y pues suscribirse Para ver los siguientes videos Recuerden que es un video diario Hasta el martes Y pues nos vemos Mañana Adiós Adiós